Y estuvimos haciendo atención integral y de jubilaciones y pensiones, atendimos alrededor de 70 personas el día jueves pasado y la verdad que fue una jornada muy positiva, muy buena, donde bueno, se hicieron trámites jubilatorios, muchas consultas con referencia a Asignación Universal, a una duda que tenían con referencia a la asignación, a la presentación de libretas, todas esas cosas, la verdad que estuvo muy buena la jornada y estuvimos todo un día de trabajo, de arduo trabajo en la vecina localidad de Comayo y bueno, con las ganas de volver en lo inmediato. Juan Manuel, me imagino la emoción del Intendente de Comayo, de la gente, porque mucha de esa gente no se puede trasladar a San Carlos de Bariloche a hacer un trámite. Esa gente está justo en el medio de tanto la oficina de Jacobacci como la oficina de Bariloche, así que había muchos trámites de gente que venía aquí a Bariloche, muchos trámites que iban a Jacobacci, así que ya nos comprometimos a frecuentar más la municipalidad, a frecuentar más la ciudad para que la gente de ahí y de la localidad se sienta contenida por el organismo y que puedan acceder a los derechos que la oficina brinda. Como bien decía, seguramente a fin de año habrá otro viaje a esa localidad o a otra de la zona sur. Tenemos pensado, sí, sí, ya tenemos presupuestado ir a Pilcanilleu y ojalá que podamos también ir a Jacobacci y a Maquinchao para también poder hacer operativos de similar magnitud, de jubilación y de atención integral.